¿Has pensado alguna vez en crear un clon de tu propia voz en formato digital usando la inteligencia artificial? Supongo que no, y yo nunca lo había hecho hasta hoy, al descubrir una nueva empresa canadiense llamada Lightbird que ha lanzado una herramienta para ello. Déjame que te muestre cómo puedes hacerlo y qué ventajas tiene. Hola emprendedores en la vida, mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Esta herramienta que te voy a mostrar a continuación utiliza la inteligencia artificial y el procesamiento natural del lenguaje para crear tu propia voz digital. Para lo que primero tienes que grabarte tú mismo diciendo determinadas frases que ellos te dicen y el sistema en base a ello creará tu voz digital. A partir de ese momento puedes escribir lo que quieras que se transformará en tu voz digital incluyendo cualquier frase o palabra que nunca hayas dicho. Es curioso porque un periodista americano hizo una prueba con la herramienta y lo que hizo fue llamar a la persona que mejor le conocía, su madre. Después de la conversación le dijeron a la madre que realmente estuvo hablando con una máquina que simulaba la voz de su hijo y que no era realmente su hijo. Y ella se quedó enormemente sorprendida porque afirmó que no se lo creía, que sí que habló con su hijo, pero la realidad es que estaba hablando con una máquina que simulaba la voz de su hijo. Claro, a partir de esta tecnología seguro que se te vienen a la cabeza buenos usos que se le puede dar, pero también digamos que en cierta manera hay ciertos usos un poco peligrosos ya que puedes simular la voz de cualquier persona en el planeta con lo que eso puede conllevar. Pero si pensamos la aplicación que puede tener, por ejemplo, a negocios y más concretamente al marketing y lo mezclamos con el actual uso de los chatbots, podríamos llegar a implementar un sistema basado en un chat de texto, por ejemplo en una web, que cree las respuestas al usuario vía voz a tiempo real generando una conversación de persona a persona, o mejor dicho como si se tratase de persona a persona. Pero vamos directamente a entrar en la herramienta, te dejo el enlace a la misma en la descripción de este vídeo y voy a verla por primera vez contigo y crear directamente mi voz a tiempo real. Pues estamos ya dentro de la página web, layerbird.ai, y bueno, nos da la bienvenida, es una versión beta, permite crear tu voz digital que suena como tú con solo un minuto de audio, ¿no? Por aquí que te permite a cualquiera crear su voz digital con solo un minuto, tal, 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 bien, perfecto. Bien, vamos a ver, vamos a crear la voz, crear your digital voice, es la primera vez que estoy accediendo, por lo tanto voy a completar los datos para crearme la cuenta. Bien, ya hemos validado la cuenta, estamos dentro de nuestra cuenta, nos da la bienvenida, nos dice voces demo, no es curioso porque dentro de las voces demo, fijaos, en este caso, pues una de las cosas que decía de los posibles peligros es crear la duplicidad de una voz de personajes públicos, en este caso es Donald Trump. Wow, como puedes ver, la verdad es que suena igual que Donald Trump, si es cierto que puede tener una pequeña voz, si te fijas, un pequeño tono robótico, pero es mínimo, ¿no? Tengo mis dudas y nos lo dijesen, si nos daríamos cuenta, ¿no? Por lo tanto, vamos a crear nuestra voz, estás a punto de crear tu voz, esta versión, como decíamos, tarda menos de un minuto, tienes que leer al menos 30 frases. Entonces, cuantas más frases leas, mejor será el reconocimiento de la voz. Puedes borrar en cualquier momento tus datos y para buenos resultados tienes que hablar claramente alto y con un tono, con una cierta entonación. Por lo tanto, vamos a ello. Lo que sí es cierto es que tiene que ser en inglés, ¿no? Parece que no está la versión en español, pero vamos a hacer la prueba. Bueno, vamos a hacer una prueba primero en español a ver si es capaz de reconocerme, ¿no? Estoy hablando, voy a decir que, por ejemplo, estamos haciendo una prueba para crear mi voz. Estoy haciéndolo en español, aunque la herramienta esté en inglés y las pruebas que he visto son en inglés, lo cual tengo mis dudas, que sea capaz de reconocerlo en español. Pero bueno, vamos a intentar hacer la prueba a ver qué nos encontramos. Vamos a darle ya a acabar de grabar. Vamos a escuchar, a ver cómo se escucha. Bueno, vamos a hacer una prueba primero en español a ver si es capaz de reconocer. Bueno, vamos a hacer una prueba primero en español a ver si es capaz de reconocer. Bien, vamos a decirle ahora a validar. Y el sistema está validándolo. Vamos a ver a lo que tarda, decían menos de un minuto. Bien, como veis lo había entendido mal, pensaba que tú ibas hablando, pero no, realmente tienes que ir leyendo sus frases hasta 30, ¿no? Como estáis viendo, me está diciendo que las grabaciones son incorrectas, probablemente, pues bueno, porque no está detectando, obviamente, lo que estoy, lo que aparece ahí, que es en inglés. Vamos a hacer la prueba en inglés a ver qué sale. The oxygen is only to help him till the doctor gets here. Si os fijáis, estoy grabando y cuando he empezado a hacer las grabaciones en inglés, ya me está reconociendo. Me dice que la grabación es válida, entonces, bueno, pues vamos a seguir hasta las 30. ¿Qué me pide para hacer mi voz digital? Bueno, como podéis ver, me dice, tú te has grabado ya por un minuto. Esto es lo mínimo requerido para crear una voz básica digital. Si quieres una mejor calidad, te recomendamos grabar al menos 5 minutos, entre 100 y 150 frases. Bueno, la verdad es que 30 frases ha sido más de un minuto. Date cuenta que esta beta está limitada, tal, tal. Bueno, pues entonces vamos a decir crear mi voz digital ahora. Y en este caso me dice que te lleva al menos un minuto o más, ¿no? Dependiendo de la cantidad de grabaciones que hayas hecho, pues vamos a ello. Parece que ya ha procesado mi voz. Tengo que decirte que ha tardado aproximadamente unos 60 minutos y se supone que ya está, ¿no? Bueno, fíjate que he hecho aquí lo que tienes que hacer es poner qué es lo que quieres que reproduzca con tu voz, ¿no? La realidad es que, como ves, va guardando los archivos, te permite descargarlos y compartirlos. Lo que sucede es que, como bien decía, será en inglés. Entonces, realmente, ya es difícil que uno mismo se reconozca la voz, ¿no? Pero más, además, si no es en tu idioma, ¿no? Si le hago hablar, por ejemplo, en español, cuando he puesto, se supone que en un español con acento inglés hablaría así. Si, por ejemplo, pongo una conversación en inglés, se supone que hablaría así. Por lo tanto, es tan sencillo como escribir lo que quieres, ¿no? Por ejemplo, le digo, hi, hi, vamos a poner, I have been living in Toronto for, no, two and a half years, where are you from? Y con darle a generate, nos lo genera. Realmente, como te digo, yo no me escucho, ¿no? Pero bueno, es una herramienta, como hemos visto antes en la prueba, por ejemplo, en este caso con Donald Trump, que sí, realmente, se hacía muy similar la voz, ¿no? Prácticamente era la misma. Y es una versión beta y solo lo he hecho con 30 frases, ¿no? Donde te dice que si lo haces con 300 ya es mucho, mucho más preciso. Pero realmente me parece una herramienta muy, muy interesante, como algo precursor de qué integraciones puede permitir, como bien te comentaba antes, con el marketing digital, los contenidos y la atención al cliente en los próximos años. Quiero conocer tu opinión sobre este tema, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag Inteligencia Artificial. ¿Qué opinas de esta tecnología? ¿La ves útil en los negocios? Tan solo por dejar tu comentario entrarás en el sorteo mensual de mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete al canal!